A mí es el mejor torero, con este tío yo muero. Al porno ver yo lo quiero, más que un banque no ardinero. Tiene más arte y salero, que se inventó el puchero, corpeta en todos los nuedos. Yo soy muy fan del Manuel, el torero más grande es el cordobés. Todos aficionados le gritan olé, que me gusta Manuel Díaz el cordobés. Cuando quieras quedamos y te invito un café, porque eres muy buena gente. Y yo muy competente, que a todos en el mundo le cae muy bien. ¡Vamos señores a bailar talichos! ¡Ole los toreros buenos y los que torean bien! El torero más grande es el cordobés, que los aficionados le gritan olé, que me gusta Manuel Díaz el cordobés. Cuando quieras quedamos y te invito un café, porque eres muy buena gente. Y yo muy competente, que a todo el mundo le cae muy bien. ¡Viva Manuel Díaz el cordobés!